Impresionante imagen. Un rayo ilumina la Estatua de la Libertad en Nueva York. Fuerte tormenta causa inundaciones y espectáculo en el paisaje metropolitano de la Gran Manzana. Una imagen captó el momento exacto en el que un rayo cayó en la icónica Estatua de la Libertad en Nueva York. Una fotografía que le ha dado la vuelta a las redes sociales. En la imagen más cercana, se aprecia el rayo iluminando la antorcha de la Estatua de la Libertad. Ella es eléctrica. La tormenta que pasó esta tarde no decepcionó. Es el mensaje que acompaña la impresionante imagen. Al mejor estilo de una postal, en redes sociales se ha vuelto viral en las últimas horas una impresionante fotografía que capta el momento exacto en que un rayo cayó sobre la Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos, durante una tormenta registrada el pasado miércoles 3 de abril. Mantente informado de las últimas noticias y sucesos en todo el mundo. Estás viendo Robinson Paolo Ciudadano Contra Político.